Música 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 Tú decides cómo y tú decides cuando Amado, se llueve la puerta Aquí está el puerto Este problema es puerto Según este puerto Dios se puede repetir Vamos, caballeros, a misión jarencayera Así las cosas por ahí, mensajero Se deshace del castigo del caballito Nos vamos a la siguiente jugada Viene Furia de titanes Que parece el niño alegre de la zona Y viene por ahí para cerrar esta jugada Maldita suerte para Pobre de Santana Tenemos música, tenemos saludos